¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal No sabéis lo emocionado que estoy Porque sí, amigos, amigas, como bien podéis ver En pantalla tenemos un nuevo teaser Por fin, de manera oficial De la nueva temporada Del año 7 que vamos a tener En R6 próximamente ¡Qué maldita locura! Estaba sobado en la cama y literalmente Un colega me ha dicho, Pablo Tienes que ver esto y ¡Qué guapo Está! Amigos y amigas Para mí, uno de los mejores Teaser que he visto en las últimas Temporadas sin ninguna duda Y esto me da unas sensaciones Muy, pero que muy Grandes. Quiero que abajo en los comentarios Me digáis qué os parece, pero tío Me parece una completa Locura lo que es el icono Lo que es el estilo japonés Porque esto nos confirma Muchas cosas, yo solamente Voy a deciros, ya que estamos En cosas oficiales, no puedo hablar De filtraciones, no he firmado nada Perfectamente lo podría hacer, pero no Me gusta, no me apetece Así que igualmente lo tenéis en el canal Hoy he subido un vídeo a las 3 de la tarde Oro Española que te recomiendo que lo veas Porque, bueno Ya que se ha hecho oficial esto Muchas cosas que se han filtrado También, pues, se van Acercando al oficial Y esto, pues, sinceramente Nos da mucho de qué hablar Y mucho de lo que ya hemos visto Que, pues, se va acercando Como digo, al oficial A lo real y a lo que vamos a tener Dentro del juego Qué auténtica locura Qué hype que tengo por esta temporada Como digo, esto es el teaser De la nueva temporada 1 Que viene para este año 7 El día 19 y el día 20 Son la revelación Tanto del nuevo año Completo de todas las temporadas Warmap Operadores Mapas reworkeados Nuevos mapas Eso es el día 19 Y el día 20 Es la revelación De esta temporada No sabemos el nombre No sabemos Absolutamente nada Supongo que En los próximos días Se irá dando más información De manera oficial Por supuesto Aquí en el canal Lo tendréis Vamos De su hora Así que, bueno Os recomiendo que dejéis un like Os suscribáis al canal Es completamente gratis Tengo un hype Pero esta temporada Que no tiene ningún tipo de sentido Sobre todo porque Muchos trabajadores Que han llegado ahora Bueno A trabajar en este proyecto A trabajar en lo que es En Rebusage Han dicho Que va a ser uno de los mejores años De la historia del juego Y sinceramente Joder Ya solo con esta imagen Dios Qué guapa está Tío Estilo Estilo japonés Estilo dorado Azul Bueno, bueno Es una completa locura Me encanta La verdad que me encanta No podía haber mejor t-shirt No podía haber mejor icono Increíble Increíble No sé Si esto significará algo Porque esto supongo Que será una palabra A lo mejor O una letra No sé Qué puede significar Como digo Parece ser Estilo muy japonés A lo mejor Es una palabra Es una letra Dejádmelo abajo En los comentarios Si eso es así Curioso Y tal Pero de momento No sé si hay nada más Que esto Que lo que estáis viendo En pantalla Qué auténtica locura Qué ganas tengo De que llegue ya El día 19 El día 20 Por supuesto Lo estaremos dando En directo Y esto confirma Muchas cosas Chavales Confirma muchas cosas Qué casualidad Que hoy Justo he hecho el vídeo De una filtración Bastante Bastante relacionado Con todo esto Pero bueno Tampoco quiero Joder Meter cosas oficiales Con cosas filtradas No me gusta No estoy bajo contrato Perfectamente Lo podría hacer Pero no me gusta Mezclar Las cosas Poco a poco Irán saliendo Ya os digo Que una vez Han enseñado Lo que es el teaser De la temporada Próximamente Tendremos el nombre Tendremos más información Sobre el nuevo personaje Que va a llegar Para esta temporada Uno El año 7 Más información En general Por el año 7 No sé Qué maldita maravilla Qué completa locura Qué guapo Está el teaser Es que lo he dejado En modo bucle Allí en el OBS Y qué bien queda Tío Es que me lo voy a poner De fondo Tío Cómo puede estar tan guapo Chavales Qué raro se me hace La verdad Qué raro se me hace Ver ahí abajo En el símbolo de R6 Una V Que en este caso Son letras romanas Son números romanos Que es 5 Bueno es 7 Años 7 Pero se me hace raro Ver una V Y dos palos Tío no sé Tengo ahí la caja De la V De la V sola Que queda perfecta Pues sinceramente Ver la V Y dos palos Me da Me da No sé Me da cosa La verdad No sé Está muy guapo Tengo mucho hype Por esto Espero que sea una buena temporada Espero que sea un buen año en general Espero que apoyéis los vídeos Que os gusten Yo sé que sí Yo espero que sí Y bueno Me vais a tener aquí un año más Vayan bien las cosas Vayan peor las cosas O vayan igual Me vais a tener un año más aquí Porque sinceramente He sido teniendo hype Como cuando empecé en YouTube Por un nuevo año en R6 No ha cambiado absolutamente nada Me sigue gustando el juego Me parece una completa locura Y como digo Quiero que abajo en los comentarios Me dejéis si tenéis ganas De este año 7 O no Adiós amigas Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Y primer teaser De la temporada Completado Estilo japonés Con los pájaros Con no sé qué Increíble Increíble De más Increíble La verdad No sé si esto significará algo ¿Vale? Está como Vemos que está rasgada Está rasgada Lo que es El icono ¿No? Por la parte izquierda Y por la parte derecha Que guapo Es que está muy guapo Tío Es que mola demasiado La verdad Que guapo está Bueno Increíble Increíble Nada gente Un placer como siempre Aquí vais a tener Todo el contenido De este nuevo año Todo el contenido De esta nueva temporada Uno que viene Para dentro Dentro de poco En el juego normal Así que nada Vais a tener todo el contenido Toda la información Aquí en el canal Suscríbete Si te gusta el R6 Actívate la campanita Si te gusta aún más Y quieres enterarte Al instante De cuando En este caso Peluco vídeo Sobre este juego Deja un like Una suscripción Un comentario de apoyo Que la verdad Que me ayudas bastante Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chacho! ¡Adiós, adiós, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós!